Una manifiesta falta de coordinación quedó en evidencia entre la Cerema de Salud y la Armada Nacional con respecto a la autorización para limpiar, en su totalidad, el balneario Chinchorro, lo que ha dilatado y entorpecido la labor de la Municipalidad de Arica, pese a las evidencias de la bajada de los ríos Yuta y San José. Por un lado, la Armada, por medio del aire ectemar, prohibió verbalmente la limpieza del citado balneario y sólo autorizó, mediante documento, la presencia de personal y maquinaria sólo para el tramo comprendido desde la Plaza Pacífico hacia el sur. En tanto, la Cerema de Salud, mediante acta inspectiva, citó al alcalde y su progante, Osvaldo Abdala, a declarar por el incumplimiento sanitario de la limpieza y seguridad del citado balneario, pese a que la autoridad sanitaria dictó y mantiene aún la inhabilitación temporal. Pese a esta confusión de determinaciones, el municipio decidió asumir por medio de la empresa Cosemar, junto a funcionarios del área de aseo y ornato, la limpieza del balneario, apoyados en la documentación emanada de la propia autoridad marítima. Aquí hay contrasentidos por parte de la Ceremia de Salud, que tiene clausurada la playa para el baño, en el sentido de que nos está obligando a limpiar la playa de la Plaza Pacífico hacia el norte, porque aparecieron bañistas. Y ahora también la Gobernación Marítima nos está pidiendo limpiar la playa de la Plaza Pacífico hacia el sur, siendo que... ¿y qué pasa con el resto de la playa? O sea, el Servicio de Salud nos pide una cosa, la Gobernación nos pide otra cosa. La notoria descoordinación no ha inhibido la determinación del municipio de empresa, cuyos directivos estiman que las instituciones están para facilitar y buscar soluciones y no entramparlas. Aproximadamente sacamos 17 camionadas la semana pasada, anteriormente sacamos 10 camionadas más de camiones de 20 metros cúbicos de material. Lo que nos queda yo creo que estamos hablando fácilmente de unos 30, 40 camionadas más de volumen que tenemos que transportar a Cervertero. En torno al sumario instruido por la autoridad sanitaria en que deberá declarar el alcalde subprogante, se proclamó para el día 6 del presente mes en la asesoría jurídica de la Sireme de Salud, en donde deberá formular los descargos y acompañar elementos probatorios.